¡Gracias! ¡Los cientos! ¡Bingo! ¡No! ¡Ces salienta con soldados! ¡Mes tu fermes la porta! ¡Vale! 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 ¡Montre moza! ¡Montre moza! ¡Montre moza! ¡Puta! ¡Montre moza! ¡Puta! ¡Oh, es genial! ¡Maldita, mame! ¡Maldita, mame! ¡Génial! ¡Regarde, esto! ¡Es mortel! ¡Puta! ¡Vamos a ver la déguida! ¡Vamos a ver el parque del juego! ¡Vamos a ver si que vous voulez! ¡Vamos a ver la conférence! ¡Si c'est un moteur qui vous casse les couilles! ¡Si c'est... c'est de rien, n'importe quoi! ¡Si c'est moi, c'est nous! ¡T'inquiète, tonton! ¡Regarde! ¡Moi, c'est Ayoub, représente! ¡Moi, c'est Isaac! ¡Je représente ma fierté, quand même! ¡T'inquiète, tonton! ¡Génial! ¡Génial ! ¡Génial ! ¡Génial ! Gracias.